Vente mami chula que te voy a dar un tour El tanque de gasolina ya lo tengo No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que la tengo pa' ser